¿Qué fue lo que sucedió en la noche de ayer 28 de julio aquí en su vivienda? Anoche como es costumbre ya lo muy habitual, se llevan la corriente 6 horas, la ponen 4 y se fue la corriente en ese horario por la noche y me puse a hablar, a comentar en mi casa sobre el tema de los apagones, el alimento de mis hijos, sobre las cosas que están pasando y de un momento a otro vino la policía, lo cual me trasladan a la PNR, quieren acusar de atentado, por decir lo que pienso, lo que hablo, lo que opino la comida para los muchachos se quedó a mitad, no tenía para hacer la leche ¿Y con qué tu cocina? Con equipo eléctrico, todos son equipos eléctricos, no hay luz brillante, ya que no hay luz brillante, con el equipo de electricidad y eso la policía se me dijo que se me acusaba de desacato ¿Por hacer uso de la libertad de presión? Por expresar lo que yo sentía, que me querían dejar detenido, pero como estaban con dos niñas menores de allí que tuve cerca dos horas la policía con las dos niñas pequeñas, me soltaron hacia la casa con una cita que hubiera para hoy, y ver y ver por la mañana allá abajo ¿Y hoy por la mañana que le vieron? No, simplemente que ellos me localizaban, pero según estaban hablando yo allí, que se me acusaban de desacato Desacato es que tú hagas algo para poder, tú en ningún momento no estás llamando a la policía, no existe nada Según ellos ya porque pensé sobre el tema de la corriente, de la leche... Eso es cosa que tú sientes, tú tienes dos niños, uno habla lo que uno siente El problema es que uno habla lo que uno siente, que son dos niños Para que ningún jefe tiene niños así, que tienen corriente a las 24 horas El día entero, mira ahora mismo el tema, se fue de todo momento, no hay corriente Y no hay alimento, no hay nada Hoy los niños míos los mandé para la escuela porque no tenía azúcar para la merienda ¿Cuántos niños tú tienes? Tengo uno, pero... Pero no tenía nada que darle tampoco No tenía nada, es que nadie tiene nada, nadie, en este país nadie tiene nada Nada más lo diferente, esa es la verdad